Crítica de Westworld, tercera temporada, capítulo 1 y 2, con spoilers. Bienvenidos a J Televisión. Bien, eh... Westworld. No me acuerdo de qué ha pasado en la segunda temporada. Lo tengo... o sea, hice la review de la segunda temporada, tengo... Hice la review en mi otro canal, J Televisión Reviews, y bueno, pues ahora he dicho, pues vamos a hacer una review de la tercera temporada, ya que ahora, pues bueno, hay más tiempo libre. El primer capítulo me lo vi en castellano, me lo vi en versión doblada, ya que en ese momento, pues aún se doblaban los capítulos. Y me encontré con que salía Aaron Paul, el que hace de Jesse Pickman, en la serie de Breaking Bad, y la película El Camino. Y bueno, me llevé una decepción enorme, porque en el doblaje le pusieron una voz diferente a la que suele tener habitualmente. Y esto hizo, pues, que el personaje lo viese muy diferente a como estoy acostumbrado verlo. No me gustó nada el doblaje que le pusieron a Aaron Paul. Así que bueno, por un lado, que ahora lo imitan en versión original, ya que es la única forma que tenemos de verlo, pues... Dentro del defecto, pues esa es una buena apreciación en la que no tengamos que soportar escucharle con esa voz tan diferente a la que tenía, a la que ya estábamos acostumbrados a huirle. Bueno, en este primer capítulo a mí me ha parecido bastante flojillo, me ha parecido muy aburrido. Tenemos a Dolores en plan mata a Harry, matando gente, en plan conspirando y liando la parda en la ciudad. Pero realmente tampoco hace demasiado. Y aparte de eso, pues tenemos también a Bernard, que está como escondido. Me recuerda un poco toda la parte de Bernard al increíble Hulk, cuando estaba escondido, lo mismo, en una fábrica de bebidas. Y en algún momento, pues sacaba a su Hulk interior. Y aquí ha pasado igual, Bernard ha sacado a su Terminator interior, que ha sido un poco para mí lo más destacado del capítulo. Aparte de Dolores, por un lado, no entendía mucho qué estaba haciendo esta mujer y tampoco me interesaba mucho. Así que bueno, en este primer capítulo yo la verdad que me aburrí bastante. Porque teníamos a Laron Paul este, que iba como robando, que iba como haciendo trabajitos. Y luego de algún modo, pues se acababa encontrando al final del capítulo. Y los caminos se conectaban y eso era un poco lo curioso del capítulo. Pero la verdad es que acabas muy perdido, porque por un lado, Laron Paul es un nuevo personaje, no le conoces de nada. Luego Dolores cambia, como siempre, cambia de forma y entonces también te despista bastante. Y ya de Westworld, pues no ves nada. O sea, es que realmente no ves nada. O sea, estamos en el mundo, en el futuro este, y la serie que es Westworld, que es en el oeste, que es en el parque de atracciones este, pues no se ve nada de nada. Y claro, te choca mucho. Para mí este capítulo ha sido uno de volver a conectar muy difícilmente, porque claro, la segunda temporada la vimos hace ya muchísimo tiempo. O sea, yo creo que el que se haga una maratón, pues lo disfrutará más. Esta serie no puedes empezar a verla desde el capítulo 1 de la tercera temporada, del capítulo 1 de la segunda temporada. Porque es un choque, te pegas una hostia. Sí que es verdad que con el personaje Laron Paul empiezas de cero, empiezas totalmente de cero, pero es que con los demás personajes ya hay un bagaje muy grande. No solo creo que sea importante ver las dos temporadas anteriores, sino que creo que además es importante haberlas visto hace poco. Porque yo no las he visto hace poco y he empezado súper, hiper, mega perdido. Pero bueno, poco a poco me he ido acordando de cosas y se me ha hecho muy entretenido. Lo que digo, este primer capítulo no tanto, porque no salen los parques temáticos, que es lo que más me llama de esta serie, el gran gancho, son los parques. Y por eso paso ya a hablar del segundo capítulo, que este sí que lo he visto más recientemente, ya que ese primero lo vi cuando lo sacaron en castellano. Y al emitirse luego en inglés, pues dejé de ver la serie un tiempo y ahora me he animado y he dicho, venga, que vamos a hacer las reviews a tope, ahí. Y este segundo capítulo, pues ya me lo he visto en versión original, aunque en este no salía Ron Paul, así que aún no lo he escuchado con su voz original. Tengo ganas de escucharle con su voz original. Pero bueno, en este ya por fin me han dado lo que quería, que era ver un parque. En este caso, el War World, que es la Segunda Guerra Mundial. De salir parques, en vez de salir carnos al de siempre, nos sacan un ogo que es el War World, que me parece muy interesante, de la Segunda Guerra Mundial y me llama mucho, que es como en Italia. Y tiene un paisaje que es la re hostia. Lo malo es que, bueno, pues la protagonista en este capítulo es Maybe, y Maybe, pues ese personaje ya sí que me interesa más, pero lo malo es eso, que como es un robot, pues solo seguimos un poco la historia del robot este y no vemos un poco la gracieta esta siempre de que salgan los anfitriones, salgan coñas, veamos ahí más acción, más sangre, más tal, y aquí pues se queda todo un poco muy... Hay una escena en la que sí que hay algo de acción, pero no tanta. Vemos a Maybe, que eso, que se encuentra con el Rodrigo Santolorio este de siempre. Héctor, se llama Héctor, lo acabo de mirar. Vemos a eso, al Rodrigo, y bueno, que él no recuerda nada, pero ella sí recuerda, es algo interesante ver que ella recuerda y que, bueno, intenta ahí escapar, como siempre, del parque temático y, bueno, poco a poco vamos descubriendo que no, que ella está metida en la Matrix esta que vimos también la temporada pasada. Así que, bueno, aunque no estamos viendo el parque real, aún así me mola que nos saquen el parque y que de algún modo tengan, con esta excusa, nos saquen el parque y lo veamos y lo disfrutemos. Que es algo que es lo que quiero ver en esta serie. Más juegan un poco como que es un videojuego, ¿no? Porque hay una escena en la que tira como una estatua, un busto, y se queda como lagueado, se queda lagueado el juego y dice ya, voy a sobrecargarlo para que se laguee completamente. Y luego mola mucho la escena en la que intenta escapar cogiendo el cuerpo robótico y cogiendo su propia memoria e intentando salir por patas. Esa escena también mola mucho, la verdad que tiene escenas muy entretenidas. Y luego por el otro lado tenemos a Bernard, que Bernard también en este capítulo me ha interesado bastante su historia, aunque ya ha sido esa más normalilla. Tenemos por un lado eso, que el tío va a Westworld y llega a Westworld y bueno, vemos ya algún escenario, vemos la iglesia esta donde terminaba el famoso laberinto de la primera temporada. Que eso sí lo recuerdo más que la segunda, porque la primera me la vi más veces. Y bueno, se encuentra con el jefe de seguridad que no sé qué hacía ahí, que se estaba intentando suicidar, pero que resulta que es un robot al final, el tío este. Yo esto, como digo, no me acuerdo del final de la anterior temporada, así que no sé si se resolvía eso o de repente nos lo han resuelto ahora en esta temporada. Pero me mola, me ha molado toda esa parte de dar una nueva función que le ayude en este momento. Y se infiltran en otro parque, que este parque no sé cómo se llamará, este de la Edad Media. Cuando entran dentro de las instalaciones, resulta que van al parque 4 de estos World. Y este no llegamos a saber cómo se llama, pero es un parque muy curioso, ya que vemos de repente... Yo al menos, yo lo que vi, lo que yo vi, fue de repente a Drogon. Y yo... ¿Qué? David Benioff y D.B. Weiss, o como sea que se digan sus nombres, es decir, los creadores de la serie de Juego de Tronos, los guionistas de la serie de Juego de Tronos, aparecen ahí vestidos de blanco discutiendo qué van a hacer con Drogon. ¿Cómo se lo pretende uno de ellos llevar a Costa Rica ahora que el parque, pues claro, a hacer algo? Y vemos eso a Drogon de Juego de Tronos. Pero más aún, luego Bernard se mete en un despacho y detrás vemos un traje, un vestido que es el que lleva a Cersei Lannister. Es decir, lo que sacamos de aquí. Luego vemos a una especie de reyes y un poblerino como haciendo la canción de Juego de Tronos, pero con un laúd. Y digo de Juego de Tronos, de Westworld. Y bueno, de algún modo, pues lo que yo al menos acabo de entender es que Juego de Tronos era todo el parque 4 de los World. Era el parque 4. Y claro, la serie ha acabado tan pronto, o sea, la simulación ha acabado tan pronto, claro, debido a todo lo que ha pasado en Westworld. Han tenido que acabarlo rápido, por eso la serie ha acabado así rara. Es un crossover lamar de curioso, me ha encantado, aunque también me da mucha pena. Porque si los parques ya están todos cerrados, significa que no vamos a ver más de ellos. Es decir, este homenaje que le han sacado a Juego de Tronos, este guiño o crossover, no se va a extender. No vamos a ver más de ello. Y además de eso, no creo que veamos más de los demás parques, y eso me sienta fatal. Es decir, estamos ante el final de Westworld, ¿no? Porque si Westworld se basa en los parques y los parques ya no están, imagino que la historia tendrá que llegar a un punto final en esta tercera temporada. O como mucho una cuarta, pero vamos, que no veo sentido ni siquiera llegar a una cuarta, ya si están todos los parques cerrados. En el transcurso de esta descarga de información, Bernares, viene un montón de gente de seguridad. Y el tío este jefe de seguridad se empieza a pelear con todos ellos, pero claro, intentando no matar a ningún anfitrión, claro. Porque es como un Terminator, ¿no? Matas. Bueno, los Terminators se matan, es como el Terminator de Terminator 2 de Schwarzenegger, el que no mata. Y entonces empieza a golpearles, les quita las armas y les vuelve a golpear. Y luego hay una escena rara en la que salen dos corriendo, aunque tengan armas, y puedan dispararle y matarle. Y yo me quedo un poco como... O sea, la coreografía un poco rara. O sea, al principio bien, pero al final era más como un chiste. Esta serie, tío, a veces no existe, es un poco bien. Y bueno, luego coge esa información y se pira con el jefe de seguridad y se van ya de Westworld. Y ya está. ¿Volveremos a ver a ver Westworld algún día? ¿Es el fin ya de todo esto? También había otro parque más que era de dinosaurios. Me voy a quedar con las ganas de ver ese parque, por Dios. Tengo muchas ganas de ver ese parque. ¿Y cómo se llama el parque este de la Edad Medieval? ¿Medieval World? Y bueno, maybe eso, al principio estaba buscando el mundo este falso. Donde están escondidos todos los robots. Y le ayuda al tío este, el creador, el guionista, este de las anteriores temporadas, que luego se estaba haciendo bueno al final de la segunda temporada. Y aquí pues bueno, como que resulta que sobrevivió a todo y que está bien y que bueno. Al principio pues te quedas como un poco extrañado. Y luego claro, luego descubres pues eso, que lo que quiere es la información, pero porque está programado para intentar conseguir la información de ella. Es decir, que no solo no existe, sino que encima existe como un villano. Bueno, pero maybe es más lista que el cacao y al final consigue escapar de ahí. Pero al final para nada, porque la vuelven a encerrar y podrían estar metiéndola en esa simulación mil veces. Pero como ella ha demostrado que es muy lista y ya está un poco asustado el Vincent Castle, que está ahí escondido. Ya le hemos visto en los créditos del principio de la intro. Pues ya aparece y dice, mira, soy Vincent Castle y solo quería decirte que necesito que mates a Dolores. Y ella dice, bueno, primero te mato a ti y luego ya veo. Pero no consigue matarla, así que nada, se quedan ahí para el próximo capítulo a ver si ya la consigue convencer. Y hablando de la intro, en la intro tenemos un pájaro ahí volando, una referencia clara al Ícaro y a las alas de Ícaro y como se queman. Ahí no quepa duda. Y luego lo del este al agua, que también eso, pues el momento este de Dios que, vamos, ya lo vimos en la propia serie. Cuando tocaba y daba vida. Lo de la costilla y todo eso. Y bueno, eso poco más hay que contar de este capítulo. Como digo, me ha gustado mucho más el segundo que el primero. Porque el primero era ya todo en el futuro, todo en el mundo este. Y no veía nada de los parques. Y en este segundo hemos tenido, pues, parques por partida doble. Hemos tenido el de la Segunda Guerra Mundial y el de la Edad Media. Y incluso hemos visto un poco del de los estos. O sea, incluso tres parques en solo un capítulo. Pero me sienta mal porque tiene pinta de que no vamos a volver a ver estos parques. Porque parece que se despide bastante Bernard de ellos. Y yo espero que vuelvan a salir realmente. Porque es que esta serie, su alma son los parques. Y es que aún quedan otros ocho capítulos. Es que además tampoco sé qué me vas a contar. Porque me lo has dejado todo ya muy claro. Ya me has dejado claro que Dolores es la mala. Que maybe es la buena. Y que se tienen que enfrentar en una batalla época entre el bien y el mal para salvar a la humanidad. Y ya está. Parece que no haya mucho argumento que rascar de momento. No sé si nos tienen preparadas algunas sorpresitas en el futuro. Pero vamos, con el material que tienen. Yo ya diría que esta debería ser el final de la serie esta temporada. Pero bueno, a ver con qué nos sorprenden. Así que eso, para más críticas de Westworld. Pues suscríbete al canal. Porque voy a verme toda la serie. La voy a comentar. Y bueno, esperemos que me guste. Esperemos que sean unas cosas positivas. Yo eso espero. Las otras dos temporadas me gustaron. Aunque esta, como digo, el primer capítulo no me gustó. Y este segundo ya sí me ha gustado. Y a ver qué tal los posteriores. Así que eso, si quieres saber más. Suscríbete. Dale a like. Y... Sayonara, baby.